Este video explicará el portal de internet Clever. Después de ver este video entenderás qué es Clever, para qué se usa principalmente Clever en el aprendizaje de los estudiantes en DPS y cómo un estudiante puede conectarse y comenzar a usar Clever. Clever es un portal virtual para todos los estudiantes de DPS. Centraliza herramientas y aplicaciones digitales útiles para su aprendizaje. Los estudiantes pueden acceder fácilmente a Clever con la información de su cuenta de usuario de DPS. Cuando se ingresa en Clever, el estudiante puede acceder directamente a todas las aplicaciones sin tener que iniciar cada sesión por separado. Empecemos juntos. Si estás metido en un computador de Chromebook de DPS, la pantalla de inicio está configurada como Clever. Si estás usando tu propio computador, usa la dirección web mostrada para abrir el portal Clever para DPS. Ingresa con la información de tu ID de usuario de DPS o usando la insignia digital de tu maestro. En la página inicial de Clever, verás diferentes aplicaciones a las que los estudiantes pueden acceder directamente a herramientas digitales como NC EdCloud, BrainPop y Mastery Connect. Haciendo clic en el icono o en la foto de la herramienta, su hijo será llevado allí directamente sin tener que iniciar sesión de nuevo. El uso de Clever ayuda a ahorrar tiempo y organiza las herramientas digitales de DPS en un solo lugar. ¿Listo? Lo lograste. Ya sabes lo que es el portal Clever. Los usos principales de Clever para el aprendizaje de los estudiantes de DPS y cómo tu estudiante puede iniciar sesión y empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!